La regidora de Panteones de Valle Nacional, Marcelina Bautista Luciano, denunció el tráfico de influencias que se realizó en el trienio pasado por la venta de espacios en el Panteón Municipal y es que dijo que ya algunas personas reportaron irregularidades en la venta de estos espacios sobre las tumbas más antiguas que datan hasta el siglo XIX, las que ya empezaron a bardear o cercar, así también como el robo de herramientas y cisternas que estaban en manos de los encargados de cuidar el cementerio. Pues la verdad ha venido esa queja de que han ahora sí robado el rotoplas, cortaron el mero día 31 de diciembre, fue saqueado el rotoplas, cortaron la manguera y se lo llevaron. Y lo otro de que hay lugares que ya estaba apartado en tres lugares, la cual tengo ahora sí los recibos que han venido a dejar para comprobar que ese lugar ya fue sobrevendido de ahora sí ese espacio y la cual hemos sentado con el síndico y platicar sobre ese caso porque la verdad el trabajo no es nada más mío que me compete a mí sino también tenemos que dialogar entre todos los regidores, platicar en un cabildo para poder porque sacarlo adelante. Señaló que estas ventas y plagios se hicieron en la administración anterior en donde se llevaban a cabo estas prácticas y dijo que esto se dio a conocer luego de las múltiples quejas de las personas que han reclamado falta de espacios para enterrar a sus difuntos. Pues nosotros queremos sentar a esa persona a hablar con él, qué problema fue y cómo lo vendieron porque el señor que viene ahora sí que reclama ese espacio, ahora sí quiere qué se va a hacer con ello, si se le devuelva su dinero porque ellos no saben qué hacer, se devuelve el dinero o se le devuelve el espacio, pero en este caso ya no hay espacio pues y lo único que estoy haciendo hablando con ellos de que nos den un poco más tiempo para poder tratar ese asunto, se le va a devolver el lugar porque dinero no hay, ese dinero fue ya gastado de administración pasada. Se pudo captar tres espacios ya restringidos y llama la atención un bloque de ocho tumbas antiguas que ya empezaron a bardear. Ante esta situación algunos trabajadores dijeron que desconocen quién es el dueño, pero sí señalaron que fue el exdirector de Panteones Miguel Ángel Pérez Vendrén quien pudo haber vendido estos espacios ya que también indicaron que los vecinos de este lugar aseguran que fue quien sustrajo el tanque de agua al cortar de tajo la manguera para luego desaparecer con la cisterna. Asimismo, dijo la concejal que este personaje será llamado a cuentas luego de que las personas afectadas interpongan su denuncia. Explicó también que otro de los problemas que presenta este cementerio es la saturación de tumbas, por lo que señaló que cada vez es más difícil encontrar espacios para sepultar a los muertos. Sin embargo, aseveró que ya está en puerta el proyecto de ampliación de este panteón y espera que en el transcurso de la semana haya una respuesta positiva por parte del dueño del terreno que se encuentra a un costado para concretar la compra de tres cuartos de hectárea que serían adheridos a este cementerio. Ha habido tantas quejas sobre el panteón. El problema principal ha sido de que está muy saturado y sobre todo pues ahora sí en coordinación con el salud estamos llevando a cabo sobre todo ya viendo la parte que se va a ubicar al lado del panteón. Ya estamos viendo en esos y inclusive pues ya esta semana vamos a hacer el trato con la persona del terreno de al lado. ¿Por qué? Porque pues ahora sí hasta el momento pues no ha habido la oportunidad por los recursos. Estamos en esos promoviendo conjuntamente con el de salud don Eliseo para llevar ese caso a la mano del preci. Con información de Alejandro Morales reportó Ernesto Bamboli Joven.